Señora Roxana Seria Fernández, jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.